...todo este tiempo sin reuniones presenciales. Ayer se definieron algunas cuestiones, cumpliendo lo que se había pautado en el acta de febrero, que teníamos que reunirnos para poder empezar a trabajar la recomposición salarial del segundo semestre y otras cuestiones que estaban pendientes de resolver, ayer se convoca a la mesa. Una de las propuestas del gobierno es el adelantamiento del avinaldo, del medio avinaldo. Entonces estaba esperando el consenso de la mesa de diálogo, porque ya el sector público a través de UPCN ya había consensuado. Entonces bueno, la consulta era a los docentes, nosotros, por supuesto, todo lo que sea dinero que pueda oxigenar el bolsillo del trabajador, es bienvenido. Esto, por supuesto, no resuelve de fondo todas las cuestiones que venimos trabajando. Pero bueno, es una muestra de poder avanzar en algunas cuestiones. Esto se definió. Nosotros hemos aceptado que el adelantamiento, siempre que se respete, que la liquidación sea del semestre, que no sea parcial la liquidación, que se respete la ley. La fecha la pone el gobernador. Otro tema que no es menor, se estableció la fecha para el 23 de junio de empezar a trabajar con los distintos proyectos que tiene cada sindicato de la mesa en la discusión de la famosa grilla salarial, que si vos recordarás, año tras año UDA viene planteando que la solución del achatamiento de la pirámide es trabajar y corregir esa grilla salarial docente. No va a solucionar de fondo toda la problemática, pero vamos a poder trabajar básico. Eso es lo principal, hay que no tener que ir arreglando toda la escala con adicionales, aunque sean en blanco, son adicionales, que ya hace ruido en el trabajador. Entonces esto, el compromiso de Roxana Franco, la diputada presidenta de la Comisión de Educación, ya había asumido el compromiso en febrero de que lo íbamos a trabajar. Le pusimos fecha, es muy importante, es un gran avance. También ya le pusimos fecha al día que vamos a empezar a debatir sobre la recomposición salarial del segundo semestre que habíamos pautado en febrero, que es el 30 de junio. Empezar a trabajar, cada premio llevará su propuesta de cuánto considera que debe recomponerse el salario y cómo vamos a corregir la cuestión de los 194 cargos, porque no es solo ponerle dinero al básico, que es por ahí la gente a veces no entiende qué pasa. Tenemos que trabajar cargo por cargo, hacer los ensayos, para que todos reciban la recomposición salarial que se plantean, ¿no es cierto? Así que esos son dos datos sumamente importantes para los trabajadores. A ver, me quedo ahí Mirta, perdón, vamos a repasar. No, no, también. A ver, para después cuando escuchen en redes sociales quede claro. 23 de junio, grilla salarial. Sí. 30 de junio, discusión salarial, segundo semestre. Sí. ¿Fecha del medio aguinaldo está o no? No, eso lo va a poner el gobernador, porque una vez que se aprobó ayer, el ministro de Hacienda le comunica al gobernador inmediatamente y él va a poner fecha. No te olvides que eso, hay que hacer las liquidaciones. Exacto. Y no es tan... No es tan fácil. No es tan sencillo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, le va a poner fecha al gobernador, es lo que corresponde. Exacto. Los anuncios lo hace el gobernador de la provincia. Perfecto. Hasta ahí. Después del tema que no quiero dejar pasar, nosotros recibimos innumerables reclamos del problema de prestaciones médicas que tiene el IPS, principalmente en el interior de la provincia de Misiones. Ajá. De todas clases de reclamos recibimos. Entonces, yo me había reunido con el directorio, lo había planteado, nos dieron algunos teléfonos para ir resolviendo algunas cuestiones en forma inmediata y no burocrática, pero bueno, es lento para nuestro gusto, porque la salud, yo siempre digo, es para ayer, no es para mañana. Y con respecto al IPS, ¿qué prestaciones están con inconvenientes? Las prestaciones, por ejemplo, los afiliados al IPS que tienen hijos con discapacidad necesitan una atención integral de la salud del chico, integral, interdisciplinaria. Y nosotros recibimos reclamos que pagan los psicólogos, por decirte un dato, 40.000 pesos al mes. Y el IPS no le está reconociendo, si le devuelve, le devuelve un 30%. También tenemos muchos reclamos en los laboratorios, en el interior, que hay demora, que hay que pagar el envío para que manden los reactivos. También las medicamentos, ¿no? En las farmacias, tanto de posada como del interior, muy desabastecida. También los plus que cobran los profesionales, la demora en los turnos, demora excesiva. Cuando dicen, tengo IPS, ah, no, pero si es IPS dentro de tres meses. O sea, tengo otra obra social, ah, no, bueno, es decir, la semana que viene, o sea, está cupificado. O sea, yo entiendo, son muchísimos afiliados, pero hay patología que es ya la atención, ¿no? Dentro de tres meses. Pero ¿y pudieron hablar con Belmahor? Eso es un hombre muy accesible. Nosotros habíamos planteado en su momento a Belmahor, y bueno, después se viene, ¿no es cierto? Todo este problema de la pandemia, que yo siempre digo que lo urgente supera lo importante. Exacto. Pero no podemos naturalizar. Yo tuve un diálogo con el gobernador sobre este tema, reconocer también, ¿no es cierto?, esta predisposición del gobernador de atender, de escuchar, de dar respuesta inmediata. Y le comenté el tema del IPS, bueno, él había allanado, ¿no es cierto?, la reunión. Pero no llegamos a lo que nosotros queremos, a la operatividad. Hay un problema, necesitamos un medicamento ya. Nosotros tenemos que tener la persona a la cual podemos comunicarnos, transmitirle, y que si es hoy, mañana o pasado, ya. O sea, no podemos estar dando vueltas, que hay que presentar la nota, que hay que ir, recorrer todos los circuitos. Hay cuestiones que no pueden esperar. Eso es lo que le reclamamos. Entonces, bueno, el ministro de Hacienda propuso generar un nexo entre los gremios de la mesa de diálogo y un funcionario del IPS para transmitirle los inconvenientes puntuales. Porque hay cuestiones que uno puede esperar, hay cosas que uno puede esperar, pero hay cosas que no. Entonces, transmitirle para que este funcionario, allá en el camino, resuelva. Pero también nos pidieron que informemos a Hacienda, porque si es cuestión de dinero, porque la mayoría de las veces es cuestión de dinero, pueda darnos una mano el ministro de Hacienda, autorizado por el gobernador de la provincia, porque ya la voluntad del gobernador de que esto se dé respuesta a la gente, la salud, es un tema muy complejo en este tiempo y genera mucha ansiedad y angustia en nuestros trabajadores. Nosotros hacemos lo que humanamente se puede, pero falta hacer más. Entonces, este es un planteo que nos parecía que teníamos que llevar a la mesa, porque algunos dirán, ¿qué tiene que ver el IPS con la mesa de diálogo? Todo tiene que ver. Cuando vos estás hablando de un trabajador, vos tenés que lograr su estabilidad monetaria, emocional y de salud. O sea, vos tenés que trabajarlo integral. Vos no podés mirar solo el bolsillo del trabajador. No te olvides que también el pagar los plus genera dinero extra, ¿no? En ese afán de todo tiene que ver con todo, siguiendo la línea de lo que decís, estamos a 20 días de las elecciones. Mi pregunta es, ¿el lugar de discusión, de reclamos de un sector, es la calle o la mesa? Nosotros siempre, te digo desde mi postura como sindicato, UDA es un sindicato que tiene más de 60 años de trayectoria y utiliza, ¿no es cierto?, la herramienta de la medida de acción directa, llámese paro, llámese ir a la escuela y no prestar servicio. De distintas formas, ¿no es cierto? Consideramos que el diálogo es el camino de la resolución de los problemas. Pero, ¿cómo vas a solucionar? Cuando vuelvas a una propuesta, que es viable. O sea, nosotros sabemos, como educadores y como gremialistas, que hay cosas que se pueden, que hay cosas que hay que trabajarla más. O sea, yo entiendo el diálogo como la interacción entre dos o más personas. No mi postura, o yo el dueño de la verdad, o lo que yo digo es, y si no me levanto y me voy. O sea, el sector docente enseña con el ejemplo. Y esto es importante. Entonces, nosotros luchamos desde la mesa. No es sencillo sentarte a luchar con el Estado patrón. Hay respeto, sí. Hay diálogo, sí. No nos ponemos de acuerdo a veces, y por supuesto que no. Porque cada uno, ellos cuidan las arcas, nosotros cuidamos a nuestros trabajadores. Cada uno desde su lugar. Es muy difícil trabajar, porque tenés que ser, llevar propuestas, tenés que trabajar mucho más. Porque tenés que sentarte y fundamentar y hacerle entender al empleado patrón, que el Estado, ¿no es cierto?, perdón, es nuestro patrón, que eso se debe solucionar. Pero tenés que tener la capacidad de hacer ver que lo que está pasando hoy no corresponde, que hay que mejorar, lo que ya no se hizo, no se hizo. No vale la pena entrar en esta discusión de que están hace más de 20 años, recién ahora. No, no va, no va. Entonces, por eso digo, el diálogo es primordial y debe ser la primer y casi la única para mí herramienta para poder llegar a las soluciones. Pero te vuelvo a repetir, con cuestiones concretas, coherentes y alcanzables. Si no, no sirve, no hay diálogo posible. Te pregunto porque me da la sensación de que hay algunos sectores que están tomando a la comunidad educativa, padres y alumnos, como rehenes de una discusión que en algunos sectores tiene tu filio a política partidaria, a 20 días de las elecciones. Yo no sé si será, claro, lo que pasa es que cuando uno hace algo en plena tiempo del político, el accionario, siempre la mayoría de las cosas va a hacer una reunión y tiene olor a tinte político. Pero, en realidad, yo no quiero entrar en esa cuestión porque cada uno sabrá, ¿no es cierto?, por qué lo hace. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que no es que nadie le escuche a los docentes. Eso es mentira. Hay un 95%, para ser generosa, de los trabajadores que están representados en la mesa y están siendo escuchados su reclamo, lleva su tiempo. Hay cuestiones que a veces a mí también me enoja porque uno dice, bueno, nosotros queremos para allá y hay que esperar un tiempo. Todo lo reclamo, todo lo que se dice, el trabajar el salario, los porteros, las cocineras, los edificios escolares, los insumos, los sanitizantes, todo, absolutamente todo, y no lo estoy diciendo yo, está demostrado que se está trabajando en la mesa. Todo se está trabajando en la mesa. No es que los docentes no están siendo escuchados, ni se les tiene en cuenta, no es así. Que estamos mal, sí, estamos mal. Que estamos avanzando, claro que estamos avanzando. Yo te doy un dato. Sí. En un año y dos meses de este gobernador, el básico docente subió más de un 100%. No es un dato menor. Menor, ¿eh? Y se le reconoció al maestro de grado, que siempre fue el que menos cobraba, se le reconoció con un adicional en blanco. También UDA reclamó que si vos trabajas cuatro horas y cobras 40.000, si trabajas ocho, tenés que cobrar 80. Uno más uno es dos. Eso no sucedía en los maestros de grado. El gobernador entendió, le explicamos porque él decía, pero no puede ser. Eso sí, gobernador, le decía yo. Y le decíamos a las autoridades. Entonces, ahora, bueno, se está mejorando. No se llegó al doble, ¿no es cierto?, del salario. Pero se pagó la garantía por lo menos en un cargo, porque el que tenía dos cargos no cobraba garantía. Porque tenía dos cargos. Entonces, se fue solucionando esto. Los preceptores, que son nuestros auxiliares, nuestra mano derecha en las escuelas de los docentes, de los directivos, también tenían un sueldo que estaba muy por debajo del maestro de grado. Se le creó un adicional, se actualizó su adicional. Los directores que tienen la gran responsabilidad. También se actualizó su adicional. Los supervisores. O sea, se trabajó toda la escala. Como nunca se pudo trabajar y desmenuzar y atender todos los reclamos. Algunos no se, todavía se llegó a la meta, pero estamos en este camino. Entonces, esto tiene que quedar claro. Los docentes están representados. Bueno, algunos dirán, no, yo no me siento... Bueno, no le podés obligar a nadie a que piense como uno piensa, por supuesto. Esta es la riqueza, ¿no?, de pensar diferente y de... Pero las propuestas están todas en la mesa. No es que hay un iluminado que pensó diferente y que por eso está en contra. No es así. Todo lo que plantea este grupo está en la mesa. Entonces, hay que decirle, a ver, las cosas como son. ¿Se están atendiendo los reclamos de los trabajadores, docentes? Claro que sí. No llega a veces el tiempo que quieren los colegas. Yo les entiendo, yo también vivo solo docente. Entiendo, la inflación no nos da tregua. La inflación no nos da dando tregua. Hace mucho que no nos da tregua. Esto es para mí muy importante destacar. Y la última, Mirta, que me parece un dato no menor, porque los padres también estamos preocupados, consustanciados, con la comunidad educativa. ¿Qué opinión tenés del plan de vacunación en la provincia de Misiones, pero especialmente para tu sector, el sector docente? Mirá, yo te voy a dar un dato. En la provincia de Misiones es la única provincia, primero que tiene semáforo verde en educación, la única, de todo el resto, primero. Segundo, los docentes, el 100%, salvo algunas excepciones que tuvo COVID, o porque tuvo algún problema de salud, el 100% está vacunado en su primer dosis. Ya vamos por el 30% de la segunda dosis. Se está trabajando y está bien organizado. Al principio costó. Es fácil. No, no, no. Como 33.000 trabajadores docentes. Sí. La ansiedad y hubo un desorden, colapsó la página. O sea, le pasó a todos, no solo a Misiones. Pero hoy está muy bien aceitado el sistema de vacunación para el sector docente y, Dios mediante, se pretende ya llegar al 100% de la segunda dosis. Está muy bien organizado el que no se pudo vacunar, se le hace la gestión, se le pone en la nómina. O sea, nosotros estamos atentos a todos estos reclamos también. Se le dio un día de franquicia a los de las escuelas públicas para que se puedan ir a vacunar tranquilos y después puedan ir a su casa y al otro día retomar sus actividades. Se consideró el COVID-19 como enfermedad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés COVID no te descuentan el presentismo, ni a vos, ni al contacto estrecho. O sea, se avanzó mucho en estas cuestiones. Estamos muy ocupados en todo lo que vemos, que por ahí falta. Ahora, enseguida nos comunicamos. Esta comunicación permanente con las autoridades, tanto de salud, porque hay que destacar también la predisposición del Ministro de Salud. Nosotros tenemos un inconveniente. Yo me comunico con él y él da respuesta. O sea, está muy bien aceitada la comunicación. Eso dice mucho. El tema de Alarcón es un funcionario que atienda el toque. Operativo. Sí, muy operativo. Operativo como nuestro gobernador. Hay que destacar también a Alberto Valarza. Es sencillo manejar la situación del Consejo, del Ministro. O sea, realmente, educación, salud y gremio están trabajando en forma articulada y proda, dando respuesta. Municipalidad de Posada, no me quiero olvidar, de nuestro intendente de la ciudad de Posada, que se puso al hombro y colaboró con educación para arreglar sanitario, para hacer los desmalezamientos, para las fumigaciones. O sea, asumió un compromiso de 30 escuelas y ya resolvió 60. Y te doy otro dato. 750 escuelas de la provincia de Misiones fueron atendidas en cuanto a su demanda de sanitario, de cielorraso, de instalación eléctrica, de agua potable. Y se designaron 300 porteros y 157 cocineras, que también es un dato que te quiero dar. Las cocineras habían sido precarizadas en un momento, que no, ni quiero tocar el tema ese, porque ya está, ya pasó. Este gobernador, cuando le hicimos el reclamo, son trabajadores y no se puede precarizar el trabajo. forman parte del sistema educativo, ya la pasaron a dependencia del consejo y ya están bancarizadas las cocineras. O sea, todo esto, falta, falta, Ariel. Sí. Pero este trabajo articulado no se dio nunca. Mirá vos. Y se está dando ahora. Y es destacable y está muy bien, me parece muy bien que se lo reconozca. O sea, esto es lo que siempre decimos. Lo que está bien está viendo, siempre digo. Y lo que está mal se plantea y si no nos escuchan, vamos a los medios. Si no, lo resolvemos. Nosotros hemos resuelto infinidad de cuestiones, sin ni siquiera tener que contar a nadie. Mirá vos. Ni siquiera sacar a los medios. Mirá, yo te agradezco un montón. Gracias por estos datos, porque la verdad que son interesantes. Es importante que a los padres, a la comunidad educativa, porque a veces en esta discusión que hay en la opinión pública, gobierno versus docentes, docentes versus gobierno, se olvidan que alumnos y padres somos parte de la comunidad educativa. Por supuesto que hay que llevar la tranquilidad. Y claro, y hay detalles, por ejemplo, que uno desconoce. Y que está bueno que se transparente. Y esto es muy importante lo que decís. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre, Mirta. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Buena jornada. Igualmente. Hasta luego.